La oposición venezolana anunció hoy que no va a participar en la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. El gobernador Enrique Capriles, en nombre de la Mesa de Unidad Democrática, dijo que no se van a prestar a un fraude constitucional. El inicio de la discusión del proceso está programada para iniciar el día de mañana. El mundo tiene que saber, y los venezolanos, que estos personajes que no quieren someterse al escrutinio popular se inventaron un proceso que no está en la Constitución porque elecciones sectoriales no existen en la Constitución. Mientras tanto, y mientras todo esto ocurría, pues el rechazo a la represión del gobierno venezolano llegaba hasta el Vaticano donde decenas de personas protestaron alzando cruces negras con los nombres de los manifestantes que han fallecido en el último mes. Eso significa que está prohibido realizar una investigación, arresto o detención basada en que una persona porte una licencia emitida bajo la ley AB60.